Pasábamos muchas necesidades, pasábamos mucha hambre. Yo tenía que irme a pie a trabajar bien lejos para poderle pagar un colegio a mi hijo. Yo tenía que dejar de comer yo para que mi hijo tuviera todo ahí. Dios te bendiga familia, nuevamente conectado con todos ustedes. Desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Sean todos bienvenidos a tu espacio, Textificando con Excelencia, señores. Donde cada día traemos hombres y mujeres de Dios a textificar de lo que Dios ha hecho con su vida. Gracias por ser parte de este poderoso programa Excelencia Cristiana Televisión. Como siempre, hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer con una trayectoria muy impactante. A la vez con un manto pastoral muy fuerte, la cual Dios desde el vientre de su madre la marcó, verdad, con ese propósito. Pero antes de poder ejercer ese gran ministerio, verdad, ella tiene una hermosa historia que contar. Y yo sé que muchas personas serán grandemente bendecidas. Dios te bendecido. Otros la conocen y otros la van a conocer. Está con nosotros la pastora Sobeida. Un gira, díganme. Dios le bendiga más, ministro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias al Señor. Amén. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Gloria a Dios. ¿De dónde es la iglesia ubicada? La iglesia está ubicada en el Palmar de Herrera. Gloria a Dios. Yo soy del Cibajo, de Tenares. A ver, exacto. Sí, estamos ubicados en el Palmar de Herrera, en la calle Juan Pablo II, número 13. Ahí estamos. La iglesia obedeciendo el llamado de Dios. Dios, óyela el nombre. Ay, bueno, el nombre lo dice todo. A ver, sigue. Qué bendición. Amado de Dios, me gustaría conocer un poquito más de ti. ¿Cómo fue tu llamado, o antes de, cómo fue tu niñez y tu adolescencia, antes de conocer a Jesús, al menos que haya nacido en el Evangelio? No, para nada. Ay. No nací en el Evangelio. Y mi niñez no fue nada fácil. Ay. Tampoco mi adolescencia. Ah. Porque realmente, a la edad de ocho años, mis padres se separaron. Ah. Tuve que pasar por una separación. Mi madre se unió con otra pareja. Y fue un momento muy difícil, donde esa pareja abusaba de nosotros verbalmente. Era una persona que, como se dice, no le caíamos bien para nada, especialmente yo. Sí. Porque mayormente cuando venimos con un diseño, con un llamado, el enemigo conoce eso. Así es. Y realmente, desde mi niñez, yo la palabra que escuchaba era palabra negativa. Wow. Palabra como, ¿para qué naciste? Exacto. Eres mala. Wow. Eres muy mala, vas a ser muy mala. Mi mamá me decía, yo debí matarte. Yo tomé mucho té para que tú murieras. Dios. Bueno, cosas terribles. Palabra que marcaron. Que me marcaron, de verdad que sí. No tuve un hogar estable, no tuve una familia estable. Y siempre yo era la que sobresalía de la casa. Y ahora yo entiendo, en aquel momento yo no lo entendía, pero ahora yo entiendo por qué era la persecución. Dios. Por qué todo lo malo era para mí. Y por qué a veces yo tenía que ver momentos tan difíciles que mis otros hermanos no lo han pasado. Wow. Hoy yo lo entiendo. O sea, tú eras la José dentro de todos tus hermanos. Así mismo, yo era perseguida hasta a veces por mis hermanos. Porque realmente yo soy la más pequeña. Y era la que tenía que ser cuidada. Wow. Y realmente no fue así. O sea, yo tuve una niñez sin protección. Exacto. Sin un hogar como es lo correcto, con una protección de padre, de madre, de hermano. Sino que, sálvate como tú puedas. Wow. Desde ese momento de persecución y muchas guerras que viviste en tu casa, ¿la depresión llegó a tocar tu corazón? No en la niñez, pero sí más adelante, que más adelante le testificaré. Pero sí estaba como dando unos inicios. Porque en realidad la depresión cuando ya ataca plenamente. Así es. Es porque ya dando unos inicios. Y yo era así una niña como me sentía muy triste. Porque nunca tuve un abrazo. Nunca tuve un te amo. Nunca tuve, wow, qué linda. Nunca tuve, tú eres importante. Nunca escuché nada de eso. Si no, lo que veía era mi padre también casarse con diferentes mujeres. A veces me tocaba vivir con mis padres. A veces con mi madre. Después con mi hermana. Y era algo como una vida sin estabilidad. Sí, moviéndome mucho. Luego empecé a estudiar de noche. El enemigo preparó un programa. Ahí tenía preparado una dique amiga. De esas que involucran a uno en el mundo de la perdición. Ahí empecé a andar de noche, a llegar tarde, a una vida de bebida. Una vida promiscua. En aquel tiempo la cosa no es como ahora. No había tanta corrupción. Pero la corrupción era una persona salía a beber. Exacto. Ahora no, ahora hay demasiadas cosas. Pero en ese momento, y más en el Cibao, que son gente tranquila, ¿verdad? Son desuarias. Exacto. Ya como que una niña, porque era una niña, andar tomando, andar con una cerveza en la mano, andar con una ropa indecorosa, ¿verdad? Llevar amigos a las casas, llevar enamorados. Ya eso es de la baja. Entonces todo el mundo lo que decía, mira, esa muchachita está perdida. Esa muchacha no sirve. Esa muchacha no va a ser fácil. Y ese era mi entorno. Esa muchacha no va a ser fácil. Ella no es buena. Ella es mala. Esa no sirve para nada. No se va contra un hombre bueno. De ella no se saca nada. Y todas esas palabras fueron las que me fueron alimentando. Exacto. Y desde ese momento que ya tu vida estaba desenfrenada, desde ese momento porque esas palabras te golpeaban y ese fue el motivo de que el enemigo utilizó esa área, ¿verdad? Para empujarte a la perdición. Cuando tú llegabas tarde en la noche a tu casa, ¿qué te decían tus padres? Entre los horarios cuando tú llegabas tarde y como veían que ya tú no estabas caminando en buenos pasos, que llevabas enamorado esa persona que llevaba a la casa. ¿Cuál era la actitud de ellos al observar estas cosas en ti? Eso empezó a darse, ya yo no vivía con mi madre. Porque mi madre una noche llegué tarde, no tan tarde, pero en el campo era extremadamente tarde. Creo que eran las nueve y media de la noche. Y para ellos era... Ojo, eso era una deshonra terrible. Entonces, yo llegué tarde ese día y ella, el esposo le dijo que mirara a ver lo que iba a hacer con su hija porque él no podía seguir en esa situación. Entonces, ella me sacó de la casa. Eran como las nueve y media, pero ya en el campo todo el mundo estaba frustrado. Ella me sacó de mi casa y me dijo que ya, que yo no podía estar allá. Mi hermana vivía al lado y mi cuñado me recibió. Ni siquiera fue mi hermana, fue mi cuñado. Y ella me dijo que no me preocupara que tenía un apoyo que contara con él. Pero yo estaba frustrada. Ahí fue entonces donde yo empecé a llegar tarde. A veces me dejaban un tiempo afuera, tocando. Otra vez tenía que dormir en casa de amigas. Otra vez tenía que dormir en casa del vecino. A veces tenía que dormir en un mueble. Y fue algo bien difícil, de verdad que sí. Fue una adolescencia, porque le estoy hablando que era una adolescencia. Sí, una adolescente. Todavía yo no era mayor de edad. ¿Y qué edad más supera tú tenías en esa entonces? ¿Cómo catorce años? Como catorce años era lo que yo tenía. Y ahí empecé a vivir esa vida. Bebía mucho. Esa era una vida terrible. ¿En el colegio cómo tú te comportabas? ¿O en la escuela? Ayer yo estudiaba de noche. Yo era muy buena estudiante. Aún no me dedicaba al estudio, pero siempre el señor me ha dado la inteligencia. Y yo era muy buena estudiante. Pero a veces dejaba la clase y salíamos y no íbamos para una fiesta. Como que nada pasó. Entonces, el ambiente que te rodeaba, tu contorno, el respeto mayormente a esa vida. Tú sabes que la palabra dice que un abismo, ala a otro abismo. ¿Cómo comenzaste a asimilar cuando tú veías a tus amigos que estaban en un camino desenfrenado? Porque quizá tú, como dicen por ahí, te dabas tu traguito. Pero yo sé que tú tenías ciertos límites que quizá no llegaste a una profundidad extrema como llegan muchas personas. Pero cuando comenzaste a observar las personas que te rodeaban, que vivían una vida mucho más desenfrenada que la tuya. ¿Cómo tú te sentías y cómo tú mirabas la atmósfera o el panorama en ese momento? Muy mal, porque realmente, aunque mi familia estaba en ese proceso, que era una familia que estaba ya dividida, fue una familia que siempre, mi padre especialmente, siempre nos dio buenos valores. Y una familia derecha, como dicen allá. Entonces, a yo ver todas esas cosas, yo decía, pero es que esto no es bueno lo que yo estoy haciendo. Pero a la vez yo decía, bueno, esto es mejor que estar en mi casa. Porque en mi casa lo que escucho es palabras negativas. Y sin embargo, la amiga por lo menos me decía, estamos juntas en la buena y en la mala. Y ella me decía, no tiramos por aquí. Y yo le decía, vamos a tirar. O sea, que estábamos como unidas, porque Santana siempre busca una copia. Y entonces, aquí había una unión, pero esa unión no era para bien, sino que fue para destrucción. Porque ella fue la que me abrió los ojos. Yo no tenía en mi mente nada de eso. Ella me abrió los ojos para el mundo, para las cosas del mundo. Y ahí entonces yo empecé, como decía usted ahorita, un abismo, llama a otro abismo. Y yo empecé a buscar más amigas. Y mientras más iba pasando el tiempo, eran más peligrosas. Guau, 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 guau. Porque hace que Santana se mueva por niveles. Así es. Y eran más peligrosas las otras. Después empecé a trabajar en el restaurante como mesera. Era mesera. Y ahí entonces el enemigo aprovechó más. Guau. ¿En qué sentido? Cuéntanos un poquito cómo era mesera. Bueno, servía llevando comida a la mesa, ¿verdad? Y bebida también. Entonces ya el enemigo no me atacaba desde afuera, sino que ya yo estaba adentro. Porque yo tenía que estar ahí el día entero. Y el alcohol estaba mirando. 24, 7, vamos a decir, porque son lugares que los cerraban tarde. Y el enemigo tenía un programa tan fuerte que para ese tiempo habría muchos restaurantes allá, muchas cafeterías, mucho bar, muchas cosas así. Entonces a veces yo salía de trabajar de donde yo estaba y me iba para otro. Porque yo lo que decía, hay que amanecer, esta vida hay que gozarla. Y quería morirme realmente porque lo que yo vivía no era para una adolescente. ¿Sabes? Que a una adolescente le toca ir a con muchas emociones. Así es. Y entonces tantas cosas para mí sin tener a nadie a quien ir, que me diera un buen consejo, nada de eso. Porque al contrario, donde quiera que iban, lo que me decían, tú eres mala. Exacto. Entonces yo nada más me sentía bien con esas amigas porque ellas también estaban perdidas en ese mundo. Y tu mamá, no, en ese momento, ¿qué fue lo que la llevó a ella a maltratarte, a darte un maltrato verbalmente en ese momento? Yo todavía no entiendo. Wow. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Bueno, de padre y madre somos cuatro, pero somos ocho en total. Ok, entonces ya el problema era contigo en ese momento. El problema era conmigo. Dios mío, eso es como tú aclaraste respecto. José. José, porque hay cosas que a veces Dios permite, ¿verdad? Para que en el mañana nosotros podamos reflejarle a otra persona lo contrario de lo que nos reflejaron a nosotros. Ahora bien, desde ese momento, una de las que tú puedes testificar que Dios pudo extender sus manos, una de tus peores experiencias, sea accidente, balas perdidas, sea una mente llena de maldad, en contra tuya, que tú puedes testificar que fue Dios que te libró. Bueno, un accidente. Dios. Tuve un accidente que esa noche casi, y pierdo la vida, en una pasola, y por eso tengo esas marcas. Y todos los golpes fueron en la cabeza, fue algo, yo digo, planeado. Todos los golpes fueron en la cabeza. ¿Y cómo fue que pasó ese accidente? Bueno, yo salí esa noche manejando mi pasola ahí, y me fui para un lugar que es muy oscuro, muy peligroso. Entonces ahí venía un carro, me dio la luz, muy alta, yo perdí el control, di varias vueltas en la pasola, y caí en el contén. Dios. Ahí yo vi la mano del Señor obrando. Y pedí ayuda, y nadie se paraba. Tuvimos que pararnos, yo andaba con un amigo, tuvimos que pararnos, a ver si la pasola prendida. Dios. Y yo con mis manos ahí, botando mucha sangre. Oh, my God. Ahí, llévame a la clínica. Y entonces ahí me iban a la clínica, me cocieron, y todos esos procesos. Esa fue una, y también otra, cuando ya yo iba a conocer al Señor. Wow. Eso fue, ahí sí fue verdad que el Señor me libró de una fuerte. Dios mío. De un secuestro. Oh, my God. ¿Cómo fue ese asunto, y cómo pudiste zafarte de odiar? O sea, ya estaba todo planeado. ¿Se pudo dar o no se dio? No se dio, porque ese día fue que yo me convertí. Dios mío. Y yo vine a entenderlo ahora, después de un tiempo de estar en el Señor, porque el Señor los reveló a través de una profeta. Amén. Pero que todo lo que estaba preparado era para eso. Dios. Yo estaba trabajando en ese lugar, y había unas personas en ese lugar, muy famosos porque hay muchas drogas. Uh-huh. Entonces esa persona me dijo que él me iba a dar unas señas para cuando él me las diera, que yo entrara, que él me iba a dar algo, que sabemos lo que es, ¿verdad? Uh-huh. Y que entonces ahí, él me iba a avisar cuando yo parara, pero usted sabe lo que era, volverme loca para secuestrarme. Dios. Dios mío. Pero cuando yo voy camino al baño, a hacer lo que él me dijo supuestamente, ahí había un ministro del Señor, y ahí me predicó. Oh, my God. Ahí fue el momento. El mismo Dios fue que te agarró ahí, y a través de esa persona fue que te predicó la palabra de Dios. Sí. Desde el momento que tú escuchaste la prédica, ¿cuál fue tu actitud, tu reacción? ¿Te convertiste en ese mismo momento? De una vez. En ese momento. Porque yo iba mucho a la iglesia cristiana. Santo. Yo siempre visitaba la iglesia cristiana. Había un pastor que siempre nos llevaba a la iglesia. Y siempre que decían, ¿alguien quiere a Cristo? Yo decía, sí, yo. Y yo pasaba. Ya mi listado en la iglesia, ya eso era como un relajo. Las amigas mías me decían, te vas a buscar problemas, o estás cogiendo a Dios de relajo. Yo les decía, eso es para que yo crea. ¿Tú crees que yo me voy a convertir? Mientras que haga cerveza y haga fiesta, ¿tú te crees que yo voy para allá? La gente está loco. Y el Señor dejándome. Yo voy antes. Porque yo estudiaba también un Nuevo Testamento. En mi momento de soledad, yo me refugiaba en ese Nuevo Testamento, que eran unos libritos que hacían antes, con las figuritas. Y ahí mismo tenían los textos. Y yo me refugiaba ahí, yo lo leía. Y yo sentía que yo lloraba cuando yo leía esas palabras. Porque también quiero aclarar algo. Yo vengo de, mi familia son católicos, otro lito. Dios. Allá lo que se le enseñaba a uno es esa religión, la tradicional. No se le enseñaba a uno a orar, no se le enseñaba nada de la Biblia. Pero yo tenía ese Nuevo Testamento, que ese pastor no lo daba. Y yo lo leía. Entonces iba a la iglesia y me convertía. Y yo veía algo diferente en los cristianos. Y yo decía, esa gente se ven que son como locos, pero a la vez se ven que son felices. Así es. Y yo iba. Y de verdad yo me sentía bien cuando yo iba. Amén. Y cuando él te predicó, ¿qué pasó en ese momento? ¿Te fuiste o seguiste en ese trabajo? No, yo me fui de una vez. Y yo hice como la mujer samaritana. De hecho, él me predicó, fue de la mujer samaritana. Ese fue el mensaje. Con ese fue que el Señor me llamó. Y la palabra que más me tocó fue cuando él dijo, Jesús te ama. Samba. Porque yo en mi vida no había escuchado esa palabra. Dios. Yo nunca había escuchado esa palabra. Aleluya. Y yo le dije a él, cuando él me dijo, Jesús te ama, yo le dije, ¿qué me va a amar a mí nadie? Aleluya. A mí nadie me ama. Yo lo que soy es un fracaso. Esa era la palabra que salía de mi boca. Gloria a Dios. Yo lo que soy es un fracaso. Porque en realidad eso fue lo que me hicieron creer. Y él dice, claro que sí, que Jesús te ama. Y me leyó la historia de la mujer samaritana. Aleluya. Y me enseñó que ella dejó el cántaro y se fue detrás de Jesús. Dios. Y él me dice que si yo quería hacer lo mismo. Y yo le dije, si usted me está diciendo que alguien me ama, yo quiero saber quién es. Dios. Yo quiero que usted me lo presente. Wow. Y yo te voy a llevar donde unos ancianos de la iglesia. Y ellos van a orar por ti. Y yo le dije, no, porque yo andaba con una ropa muy, yo le dije, no, yo no quiero ir para allá porque esta ropa vaya así que el Señor la va a recibir así. Santo. Wow. Y yo agarré y fui, yo trabajaba con un cuñado mío, era ahí, y yo agarré y fui, busqué mi cartera y me fui. Y dice, ¿para dónde vas? Digo, me voy. Le digo adiós a este mundo cruel. Salí con la cartera y me fui, me llevaron donde esos ancianos. Cuando yo llegué allí, varón, yo vi el cielo en la tierra. Dios mío. Pero es que yo digo que los cristianos deben guardarse para el Señor. Amén. Y transmitir amor. Así es. Allí lo que llega es una niña, una jovencita, con mucha pintura, con mucha ropa, que cualquier evangélico dice, ¿me trae esa del diablo? Evangélico, tipología de ahora, sí. Pero ellos no. Ellos me dijeron, mi niña, me abrazaron, me dieron tanto amor, me dieron comida, yo ni había comido ese día. Wow. Dieron una plaquita, como 90 libras, una cosita de una plaquita. Daba pena, la gente me decía, pero tú das pena, a mí, ¿dónde está tu padre? Porque tú, tú tenés este mundo. Wow. Y ahí yo acepté a Cristo. Ese día yo acepté a Cristo. Exacto. Y qué pasó con tu vida, y ahí en ese momento de poder aceptar a Jesús. Ay, es que viene lo bueno. Ay, ya, ya, ya. Porque a veces yo escucho que hay personas que vienen al camino y todo cambia. Pero a mí fue al contrario. ¿Qué pasó? Ahí todo se me complicó. Todo el mundo me dejó. Empezaron, ahora me dejaron más, porque ahora lo que dicen es, ya se volvió loca. Y tus amigas que bebían contigo, los que paradeaban contigo, cuando escucharon la noticia que ya tu vida no era la misma, sino que ya tú pertenecías a Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Cuando yo conocí al Señor, yo tenía mi pareja en el Mondona. Pero ya luego nos mudamos juntos. Entonces, ya yo me fui de Tenares, me fui a un lugar que le llaman La Guarana, de San Francisco de Macorís. O sea, yo estaba a distancia. El Señor me sacó. Y yo iba nada más los domingos a mi casa. Y una de las amigas se mató en un accidente. Dios. A los pocos días de yo convertirme, y el Señor me dijo, de eso te libré. Wow. Iban dos en el montorio. Y me dijo, era tú que ibas a ir. Era tú que ibas a ir. Santo. Y una quedó como un vegetal, y la otra se murió. Dios. Esa fue una noticia que a mí me afirmó más. Yo dije, wow, si el Señor me libró de esto, yo no puedo salir. Amén. Porque mi conversión fue algo demasiado en serio, yo digo. Como bien. Fue algo, como yo te llamé para esto, y en esto es que tú tienes que estar. Que lucha. Yo cambié todo, yo dejé todo, yo solté a mí, yo solté a todo. Y empecé a vivir una vida consagrada para el Señor. Con una pareja que no estábamos casados. Era menor. No estaba casada. Pero yo iba a mi iglesia. ¿Y qué él te decía? Cuando él vio que tú estabas en serio sirviendo a Dios. Él se convirtió primero. Él fue que me dijo, yo estoy yendo donde uno evangélico. Y quiero que tú vayas. Porque yo era un temperamento demasiado fuerte. Hasta con él. Entonces dijo, yo quiero que Dios te cambie. Él me llevó para que Dios cambiara supuestamente mi temperamento. Pero Dios terminó cambiándome por completo. Entonces ahora el que se sale es Él. Y la que entro soy yo. Ay, ay, ay. ¿Y qué pasó? ¿No te hacía la guerra? ¿Por qué todo? Porque ya él conocía ya un poco la palabra. No, él nunca hizo guerra. Pero sí tomaba, se iba, llegaba tarde. Entonces yo que vivía esa vida. Y tú peleando la batalla. Y yo peleando la batalla. Pero yo nunca me desenfoqué. Yo siempre seguía en mi iglesia. Yo solté todo. Yo solté todo, todo, toda la ropa que tenía. Todo, todo. Fue un cambio demasiado fuerte. El cielo y la tierra. Sí. Dios mío. Y cuando te tocó predicar, ¿cuál fue tu primer mensaje? Ay, Dios mío. O sea, tu primer paso. ¿Cómo te sentiste cuando te tocó dar tu primer mensaje en inglés? Ya eso estamos hablando ya después de un tiempo. Porque antes las iglesias no son como ahora. Te doctrinaban primero, te bautizaban y después. Sí. Era que. Y predicar. Le daban a uno una oportunidad para un devocional, para un. Mi primera oportunidad fue un culto de nuevo creyente en el hogar. Y me dieron un devocional. Pero cuando me dijeron eso, yo me fui para el campo para no coger soporte. Porque yo le tenía mucho miedo a eso. Y decía, ¿cómo yo iba a hablar? Ay, no. Yo le tenía mucho miedo. Y me fui. Yo en realidad crecí aquí en Santo Domingo. Santo. Mi ministerio. Allá yo no vi mucho, mucho fruto. Pero aquí sí. Aleluya. Porque después el Señor me trae para acá. Entonces yo nunca había venido aquí. Y como Abraham me saca de allá y me trae para acá. Yo aquí no tengo familia, yo aquí no tengo nada. Santo. Yo vengo para acá con mi espareja. A hacer una vida aquí. Y ahí de una vez busqué una iglesia. Y ahí empecé a servirle al Señor. Servirle al Señor. Ahí quedé embarazada. El Señor me bendijo conmigo. Menuda. Y luego después vino una separación. Él se fue para Estados Unidos. Yo me quedé sola. Me dejó sola aquí. Entonces ahora tengo que pasar el proceso de madre soltera y sola aquí. Dios. Donde no tengo a nadie. Donde no tengo nada. Nada más tenía Dios. Solamente. Dios. Sin familia, sin nada. A veces quería irme para el campo y Dios me decía que no. Porque si yo me iba para el campo, la mala juntiña, yo no iba a estar en el camino. Así es. Entonces me llamaban mi familia. Que venga a vivir para acá. Y yo le decía, no, yo no puedo. Pero no le podía explicar porque ellos no me iban a entender. Dios. Yo estoy sola por allá. Digo, no, yo no estoy sola. Yo tengo el Señor. Wow. Y así, ahí, ahí, fui pasando, trabajando para crear a mi hijo. Y ahí fue un proceso bien fuerte también porque no me podía bautizar. No podía tomar oportunidades. Y ese llamado dentro de mí explotando. Y lloró capo de predicar. Y no podía porque no me daban oportunidad. Sentada en una silla. Y ahora yo no sé, varón, porque ahora un cristiano dura un tiempecito. Y de una vez se va de la iglesia. Digo, ¿por qué no le dan oportunidad? Ah, sí. Ya los dos veces ya se desespera y se va. Y yo teniendo el potencial. Porque cuando usted sabe, el pastor sabe que usted tiene el potencial. Y no lo podía ejercer. Y yo me sentía mal, de verdad que sí. Hasta un día que le oré al Señor que hiciera algo conmigo. Que yo me quería bautizar. Y el Señor permitió que yo me bautizara. La gloria y la honra sea del Señor. Cuéntanos un poquito de ese proceso que tú viviste. Madre soltera. Porque yo sé que a través de ese pequeño testimonio. Alguien, una mujer soltera con sus hijos. Dios le puede cambiar la vida. O darle una solución dentro de su problema. ¿Cómo pudiste manejarte siendo soltera, joven, con tu bebé? Y a la vez con las ofertas y las tentaciones que te rodeaban. Muy difícil. Yo digo que hay que estar bien agarrado para eso. Porque ya yo no pensaba en mí, sino en mi hijo. Pero a la vez tenía que pensar también en mi testimonio. Porque oferta había, pero mucha. Demasiada oferta. Entonces yo trabajaba en una tienda, como encargada de una tienda. Y yo trabajaba, llevaba a mi hijo al colegio, pagaba colegio. Llegaba de trabajo, me iba para la iglesia. Una vida como un robo, que yo no he descansado. Son momentos difíciles. A veces vienen ofertas, vienen ofertas. Bueno, de hecho vino una y yo la acepté y caí en esa. Y pagué mucho por esa oferta que cae. Wow, wow, wow. Porque en realidad cuando uno se ve solo no es fácil. Sí, no es fácil. Que todo está encima de uno. Pagar casa, comprar comida, mantener un hijo, mantener la estabilidad de un hogar no es fácil. Además de eso, darle un buen ejemplo. No es fácil. Entonces todo eso yo lo pasé, pero lo pasaba agarrada del Señor. Gloria a Dios. Porque nunca, nunca me aparté del Señor. Wow. Nunca. La gloria y la gracia del Señor. Yo lloraba, yo hacía lo que fuera, pero en el Señor. Gloria a Dios. Y es difícil cuando una madre tiene que luchar sola por sus hijos. Dios. Yo entiendo a muchas madres, muchas veces optan por dárselo a los abuelos. Wow. Yo tuve esa oferta de los abuelos quedarse con ellos y ellos decían, no, yo no me voy a despegar de mi hijo. Wow. Porque yo soy madre antes que todas las cosas. Así es. Pasaba muchas necesidades. Wow. Pasaba mucha hambre. Yo tenía que irme a pie a trabajar bien lejos para poderle pagar un colegio a mi hijo. Wow. Yo tenía que dejar de comer yo para que mi hijo tuviera todo ahí. Exacto. En esos dos, ¿tú pagabas casa o...? Sí, yo siempre pagaba casa. Exacto. Siempre pagaba casa. Y con lo poco que yo conseguía, con eso me daba. Porque el Señor... Dios te lo multiplicaba. Dios me lo multiplicaba. Fue algo... Yo conocí mucho a Dios, varón, en esos tiempos. Porque aún mi hijo, a veces yo no tenía dinero. Y es chiquito, como de cinco años. Iba al colegio y encontraba dólares. Cuando el dólar estaba alto. Y yo me decía, mami, mira lo que yo te traje. Y yo le decía, déjame... Ay, mi hijo, cinco dólares un día. Que eso era muchísimo dinero en aquel tiempo. Así es. Cuando subió mucho. Y yo con eso iba y compraba comida. Dios mío. Padre, que a mi hijo nunca me le falte la comida. Wow. Y yo decía, que a mi hijo nunca me le falte la comida. Wow, wow. Yo hacía lo que fuera para que... En lo correcto. Ajá, ajá, ajá. Se llama limpiar casa. Lo que fuera yo hacía. Ajá. Para que a mis hijos nunca le faltara nada. Santo. La gloria y la honra sea del Señor. Y Troma tenía un solo verdadero. En ese momento, sí. Entonces, ahí, en ese momento, fue que llegó la segunda oferta que yo sí acepté. Ay, ay, ay. Porque ahí ya yo tengo el niño, estoy sola. Y los comentarios de la multitud. Que una mujer sola no puede crear un varón. Porque según ellos, salía. Antes le decían eso. Usted sabe. Porque nada más va a estar viendo la mujer. Ahorita va tú a tener un muchacho que no se va a saber qué es. Ese fue lo que me vendieron. Ahí fue cuando ya yo me asusté. Porque cuando Satanás vio que no me, por las ofertas, por el dinero, ni por la carne. No pudo. No pudo. Entonces, ahora sí, yo me asusté. Pues yo dije, espérate. Yo no quiero un hijo así. Entonces, fue ahí cuando había un hermano en la iglesia. Ajá. Y empezaron a... Ajá. Ese es el suyo. No lo pienso mucho. Él ganó bien. No lo pienso mucho. Es el que le va a resolver su vida. Y yo con... Muy ingenuo. Llegaron a decirte si fuera yo, si fuera yo. Oh, pero claro. Ese es tu futuro. Y yo ingenuo al fin digo yo, bueno, yo lo que quiero un padre para mi hijo. Y si es cristiano, aquí no hay que pensarlo mucho. Y ahí me casé. Y cuéntalo qué pasó. No, ahí fue terrible. Ahí fue que empezó el verdadero calvario. Digo yo acá, pero la vida mía va como de proceso en proceso. Me pintaron una cosa que no era. Oh, celoso, manipulador, machista de todo. Y la gente que te decía que eso, ¿qué pasó después? No, que aguantar. Yo me decía. Que aguantar y yo aguantando mi proceso. Y yo durmiendo tranquilo. Y yo durmiendo su cama tranquilo ahí. Mira, varón. Yo me río, ¿sabes por qué? Porque el señor me dijo, ríete. Porque cuando tú te ríes, el enemigo se tumba. Así es. Y esta sonrisa me la dio el señor. No, no. Porque después de que pasaron todos esos procesos con esa persona, ahí sí yo caí en depresión. Wow. Ahí sí yo caí en depresión con esa persona. Recuerdo yo como ahora un 31 de diciembre, que todo el mundo estaba disfrutando. No, 24, perdón. Todo el mundo estaba disfrutando de su cena con su familia. Wow. Y yo llegué del campo. Yo estaba por el campo y vine para acá. Cuando llegué aquí, el hombre estaba empichonado. ¿Cómo tú esperas? Ah, ya usted sabe. Eso fue terrible. Eso fue una batalla esa noche. Tan así que él me amenazó y todo. Y yo salí con mi hijo. Ya yo tenía tres hijos. Y yo salí con mi hijo, con el más grande, porque no está él. Y nos fuimos. Y esa noche la pasamos en una casa que estaba sola. Wow. De la pastora donde yo me congregaba. Exacto. Y le dije, déjenme amanecer aquí. Y ella me dejó amanecer en esa casa que no había nada en el piso conmigo. Y por la persiana, que era una tercera, nada más mirábamos nosotros, todo el mundo cenando en su casa. Y la pastora me llevó por la persiana una cenita. Wow. ¿Para los cuatro? Para él y yo, nada más. Porque yo le dejé a sus dos hijos. Ok. Porque yo decía que a sus hijos él no le iba a hacer daño porque es que él se transformaba. Él se transformaba de una manera muy fuerte. Y a mí me daba miedo, especialmente por el mío. Porque él no va a matar a sus propios hijos, pero a los que no son del sí. Y entonces ese día yo salí y yo nada más miraba a las personas así disfrutando ahí de su cena. Y yo ahí tranquila y yo, señor, pero ya está, ¿cuándo está? Cuando tuve a mi hija que tiene 13 años ya, ahí entonces caí en lleno en una depresión. Dios. Ahí fue ya cuando la depresión me atacó ya. ¿Y cómo pudiste combatir esa depresión? Yo la viví. Yo en ese momento no, yo me entregué a ella. ¿Y qué tiempo más o menos? ¿Qué lapso de tiempo duró? Un año. ¿Un año? Un año completo porque desde que nació mi hija eso me atacó. Cuando yo salí del hospital yo salí diferente. Wow. Y todo, no me daba deseo de comer. Exacto. No dormía. ¿Y cuando caí en la depresión, él, ¿qué le hacía para que tú...? Él se portaba bien realmente. Ahí él se portaba bien. Ahí él nunca falló. Muy bien. Dios lo tocó porque yo digo que Dios es que toca el corazón. Así es, así es. Porque si él se hubiese puesto en contra, yo hoy no tuviera aquí. Porque mucha gente querían que me internaran. Wow. Sí, mucha gente querían que me internaran. Cuando eso estaba, él 28, ¿cómo le dicen? Sí, sí. ¿Cómo le dicen? Sí, me llevaban a medicarme allá. A medicarme porque yo me ponía, yo no era agresiva, pero sí yo me ponía, yo lloraba mucho. Wow. Yo lloraba mucho, mucho. ¿Qué te llevó a caer en la depresión? Yo digo que fue un embarazo como demasiado, con demasiados problemas. Wow. Yo no dormía, no descansaba. Me llegué a mudar en varias casas. Y como que todo eso se juntó. Después en el hospital también tuve un proceso bien fuerte. Un día entero esperando para que me hagan la cirugía. Dios. Y fue algo como que desde ahí fue que empezó. Y después yo no comía. Una mujer parida que no coma. Aparte de eso tenías una bruja que vivía al lado. Ay, Dios mío. Que eso también influyó mucho. O sea, tú salías de un problema y caías en otro. Mira, es muy fuerte. Yo escuchaba cómo bajaban los demonios de madrugada. Dios. Cuando yo lo escuchaba, la gente lo decía, está loca. Santo. Las cosas así, ella me las tiraba en la casa. Yo encontraba muchísimas cosas raras en mi casa. Y nada más lo veía yo. Santo. Entonces, como yo nada más lo veía, los demás decían, ella está loca. Dios. Y a mí me llevaban de todo. Y yo no le daba mente a nada. A mí ahí me sobraba de todo. Yo no me bañaba, no me gustaba bañarme, no me gustaba dormir. Mi vida era, me levantaba en un mueble con la cabeza para abajo. El día entero. Dios. Y cuando en la noche me tomaba un juguito. Eso era mi sustento. Y tu esposo, ¿qué te decías entonces? No, y se iba a trabajar. Yo me quedaba a veces con mi madre, que venía a atenderme. Y a veces con los hermanos de la iglesia. Wow. A veces sola. Lo último me quedé sola. Por eso es que yo digo que yo tengo a mi padre. Y el que tiene al Señor, lo tiene todo. Lo tiene todo. Porque llega un momento, Barron, donde todo el mundo se cansa. Conmigo batallaban mucho. Me sacaban, me llevaban a medicarias. Pero cuando vieron que yo no daba signos de mejoría, todo el mundo me soltó. Y yo, que sea lo que Dios. Y el mismo pastor le dijo a los miembros, no la visiten, esa mujer está loca. Dios mío. Y había hermanas que siempre iban escondidas del pastor y oraban por mí. Y decían, yo sé que usted se va a parar de ahí. Wow. Esa no es la mujer de guerra que yo conozco ahí. Cuando el Señor me estaba usando en esos tiempos, antes de eso. Dios mío. El Señor me usaba de una manera especial. Y ahora yo lo que soy, una mujer que está llora, 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 llora y postrada en una cama. Wow. Y mi desayuno era como el salmista, lágrimas. Mi comida era lágrima, todo. Porque el enemigo me decía, te vas a morir. Nadie te ama. Que el enemigo le ministra a la persona que está en depresión. Así es. Y no solo eso, sino decía, tú no vas a ver a tus hijos crecer. Tú no vas a poder ver a tus hijos crecer. Y eso era lo que a mí más, ahí me desesperaba y empezaba a llorar. La gente me encontraba llorando y decía, otra vez, está mala. Dios mío. Pero en esos momentos, aún así, yo me iba a la iglesia y lloraba, varón. Wow, wow. En el altar lloraba siendo atormentada, porque sabemos que eso es un espíritu. Sí, sí. Y no cualquier espíritu. Así es. Y así yo me iba ahora. Y cuando yo llegaba a la bruja, empezaba a hacer de todo. Porque la bruja estaba al lado. Oiga, ¿cómo era el asunto? Yo aquí, la bruja aquí, la iglesia aquí. Porque el Señor me llevó cerca de la iglesia. Entonces, los cultos, yo tenía que oírlo obligado. Dios mío. Era obligado que yo tenía que oírlo oculto. Y llegó un momento que yo ni lo oculto, no lo quería escuchar. Wow. Porque ya estaba muy fuerte. Ya estaba en un nivel demasiado fuerte. Cuando te sentiste sola por completo, ¿la depresión se aumentó un poco más? ¿O cómo pudiste asimilar eso? La depresión tiene varias facetas. Porque hay un momento donde usted quiere estar con gente. Sabe. No quiere estar solo porque cuando llega la soledad, siente miedo. Sí. Llega un momento también donde la persona quiere estar solo porque lo que quiere es llorar. Wow. Así yo pasé todas esas etapas. Hubo un momento que la gente era lo único que me hacía sentir bien. Mi casa vivía llena de gente. Decían, ¿y fue que se murió la embarazada? ¿Fue que se murió? Y vivía llena de gente. Y vivía llena de gente. Entonces, después ya yo lo que quería era estar sola. Wow. Porque yo lo que quería era estar sola. Yo no quería estar con nadie. Amén. Entonces, así fue pasando y pasando. Hasta un día que en un retiro el Señor me libertó. Dios. Y dijo, hoy se va la depresión en el nombre de Jesús. Ese es el punto poderoso donde quería llegar. Desde el momento que Dios te libertó. Cuando Dios te entregó el pastorado, ¿cómo lo pudiste aceptar? ¿O qué batalla Dios tuvo contigo para tú ejercer ese llamado? Bueno, voy a resumir porque es muy larga. Perdón, la historia es larga. Entonces, voy a tratar de resumir. Ya después que pasara la depresión, ¿verdad? Todo está bien. Yo vuelvo ya y me integro en todo, en la sociedad normal por completo. Ya entonces ahí viene lo que es una separación del padre de mis dos hijos. Entonces, ahí viene otro proceso más fuerte. Porque ahí entonces, ahí entonces empiezo a vivir sola. Ajá. Con tres, ya ahora son tres. Tres. Ya aumentó. O sea, que con uno tú estás volviendo loca. Ahora con tres. Entonces, aquí empieza el proceso ahora de conocer a Jehová Jireh. Ay. Porque hace tiempo atrás, mientras yo estaba con mi esposo, todo bien, todo fluía, el Señor me dijo una vez, mi profeta, tú vas a vivir por fe, te voy a enseñar a vivir por fe. Ay. Digo yo, bueno, Señor, vamos, allá en el nombre de Jesús. Pues yo no sabía qué significaba vivir por fe. Ay. Entonces, ahí yo me veo sin el esposo, sin empleo, pagando casa y comprando comida. Ahí fue que vino el proceso fuerte. Entonces, ahí yo comí una sola comida al día. Wow. Y a veces no comía, ayuno forzado. Sí. Yo decía tanto ayuno que ya el estómago hasta se me enferma. Wow, wow, wow. Y a veces yo prefería que mis hijos comieran antes que yo comer. Sí. Sí. El Señor tocó, mi hijo, estaba en una liga, un programa de pelota, de béisbol. Y ahí había un Señor que dijo, yo le voy a dar comida a Él. Y le daba un plato de comida a Él. Wow. Y esa era nuestra comida, varón. Dios mío. Wow. A veces teníamos que comernos la hasta dañada. Porque ahí no aparecía nadie. Fue que el Señor cortó todos los recursos. Todo. Dios. Ahí no aparecía nadie. Y llegaron, llegaron a una noche tan difícil que hubo una noche que yo dije, yo me voy a acostar, yo no sé si yo me levanto y me agarre tan fuerte la barriga para no sentir el hambre. Y me dormí antes que mi hijo mayor llegara. Porque yo no quería cuando él me dijera, mami, tengo hambre. Y yo no tener que darle. Para ese tiempo yo compraba 20 pesos de harina y un sobre de aceite. Y con eso yo hacía una, y con eso le daba tengan y beban agua a mis hijos. Y acuétense y duérmanse ya porque no tengo nada que darle. Y ahí empezó, ahí, ahí pasábamos mucha hambre. No pedían la casa, me estaban pidiendo la casa. Ya el Señor me había ungido en un retiro. Wow. Pero yo decía que no, que yo no iba a ser pastora. Que a mí no me interesaba ser pastora porque los pastores sufrían mucho. Sí, y va con lo que todavía pasa. Y yo, vea que el Señor, pero yo lo que quiero es un refrigerio. Yo ya está predicando un evangelista. Voy a algún olivo y se lo dejo a los pastores. A por él me dije, a pastorear gente, a darle amor a la gente y a bregar con gente. Digo, no, ese no es mi llamado, Señor. Y el Señor me dijo, un día, tú estás ungida, tú eres la que sabes lo que haces. De ti depende lo que tú haces. Entonces, cuando el Señor me hizo así, que me apretó la truca. Que no había remesa. Yo antes recibía remesa, pero ya ahora no hay remesa. Me están pidiendo la casa, vaya, si yo la voy a sacar. No hay comida, no hay nada. Yo dije, Señor, yo siempre predicaba con un megáfalo. Pues yo nunca me detuve eso. Yo nunca me detuve, varón, la gloria sea del Señor. Ahí, entonces, el Señor me llamó. Y yo andaba buscando casa para mí. Y yo le digo al dueño del local donde estoy todavía, tengo cuatro años, la gloria sea del Señor, que sí tenía una casa vacía. Me dice, no, yo no tengo casa, yo lo que tengo es un local. Y yo le digo a él, ¿un local? ¿Y tú crees que da para la iglesia? Sí. ¿Tú crees que me lo puede alquilar? Sí, ve a verlo. Digo, yo, pues yo lo voy a ver. Pero si no tengo ni para pagar la casa mía. Voy a tener para pagar un local de cuatro mil pesos, que para él, cuando eso era mucho dinero para mí. Digo yo, yo voy, varón, ¿dónde que está? Dame la dirección. Y él me la dio. Y fui y me paré. Y dije, eso lo quiero para una iglesia. Sin tener nada, varón. Dios mío. Y me dijo, ¿cuándo quieres verla por dentro? Digo, cuando tú quieras. Y agarré y fui a un hieso. Y dije, esto es una iglesia para el Señor. Santo. Y ahí estamos. Nos dieron un primer lado, un ladito, y ya estaban los lados completos. Dios mío. Tuve que aceptar. Y después que acepté, quería soltarla. Y el Señor me dijo, si suelta, no cuenta conmigo. Claro, ya. Ya. El último adiós, mi madre, el último adiós. Y yo, como no me quiero morir ahora, como yo quiero ver mi promesa cumplida, yo voy a pastorear hasta que Él me ayude. También. Y ahí estamos. No fue fácil tampoco. No fue fácil, porque nadie me apoyó tampoco. Otro proceso solo. Pero Dios te dio a entender que Él estaba contigo en todo momento. En todo momento veía la mano de Dios obrar, porque aparecía el dinero para pagar, aparecía el dinero para... Bueno, los espósitos fue a rédito, que yo lo cogí. A rédito. Y empecé a pastorear con dos sillas, con las dos sillas de mi casa. Y con niños. Dios mío. Pero yo creía que Él me había llamado. Amén. Y yo creía que sus promesas son fieles, que son verdaderas. Y que Dios no falla. Amén. Y así como aquella viuda que tenía lo último ya, cuando el profeta Elías llegó y le dijo, tú no vas a morir ni tu hijo. Así mismo llegó el Señor. Amén. Ni tú ni tus hijos van a morir. Wow. Sino que te voy a sacar del anonimato. Wow, wow. Para que otras entiendan, quizás otras que están pasando por la situación que yo estoy pasando, que se puede. Amén. Se puede solo. Así es. Gloria a Dios. Solo digo humanamente, porque no estamos solos. Tenemos la ayuda del Señor. Así es. Y es suficiente. Wow. Es suficiente, porque a Él nos sentimos plenos. Aleluya. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y esa es la fortaleza, varón, que yo he recibido y he tenido. Y cuando pienso detenerme, el Señor me dice, avanza, que yo estoy contigo. Wow. Dios mío, impresionante. Ahora con lo que Dios ha hecho contigo, las bendiciones que te ha dado, ahora tú puedes dar gloria a Dios. Yo doy gloria al Señor, varón, porque ya yo puedo comer tranquila, porque antes no había comida. Wow. Yo deseaba, cuando en mi casa se cocinaba pollo y yo había fiesta, wow, pollo, porque la comida era arroz con huevo, varón, arroz con huevo todos los días, con un cartoncito de salsa y he confiado en el colmado sin saber de dónde lo iba a pagar. La prédica que me invitaban, con eso era que yo pagaba, cuando yo vi una pastora, que ella me decía, pastora, ¿puedes venir a predicar? Claro, no, yo no era pastora con eso, yo era profeta todavía. Porque ella, ese profeta puede venir a predicarlo este domingo y yo decía, adiós, ta obra. Porque yo sabía que ella me iba a dar la ofrenda y con esa ofrenda, parón, la gloria este Dios, lo mismo que yo debía en el colmado, era lo mismo que ella me pagaba. Dios mío. Ella me pagaba este lugar cuando eso. Wow. Y yo venía con lo mismo que yo debía en el colmado. Entonces, al dar la cuenta, a seguir cogiendo. Y dice, ¿y cuándo tú me vas a cambiar este cartón por una tarjeta de crédito? Aleluya. Y Dios lo hizo. Wow. Dios lo hizo. Dios mío. Para su gloria y para su vida. Dios es fiel, no hay que esperar en él. Así es. Impresionante, señores. Wow. Este testimonio me ha impactado bastante. Y mayormente, una mujer, porque tú sabes que un hombre como más fácil pasar el proceso, porque un hombre tiene un amigo y un hombre sobrevive con dos pantalones y un polo che y uno tenis, no le para nada. Vamos para acá. Pero una mujer siempre, tú sabes que a las mujeres siempre le gustan, está arregladita, está bien cómoda y más con los hijos. No es nada fácil. Tienen todos los ojos encima, el peso del mundo encima. No es fácil. Y tener ese desafío y creerle a Dios, abrir un lugar enviado por Dios y comenzar con dos sillas. Dirá Dios, no, no, esta mujer está loca. Y mire lo que Dios está haciendo hasta ahora, donde Dios la honrajo, la bendecido, la iglesia está floreciente y sobre todas las cosas hermosa y poderosa en Dios. Así que los primeros pasos son duros, pero si tú dices tu primer paso, Dios termina de dar los otros. Amén. Así que Dios lo que quiere es un corazón que le crea a él. No importa el desierto, el proceso que esté viviendo, si crees en lo que Dios te dijo, verás resultados. Así que comparte este video con alguien que yo sé que a una mujer o a un hombre Dios le cambiará la vida. No importa en las circunstancias que te encuentres, la vida dice que el justo por la fe vivirá. Así que amada pastora, te voy a dar tres segundos para que haga una oración por esa hermosa persona que está detrás de cámara, para que esa palabra pueda seguir trabajando en su corazón. Amén. Vamos a estar haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Gracias por este momento tan especial, mi Dios. En esta hora yo vengo delante de tu presencia presentándote, Dios mío, cada persona que tiene una necesidad, que tiene una situación, Padre, que igual que como yo pasé esos momentos difíciles, ellos puedan, Señor, superarlo. Padre, que ellos entiendan que no es tan solo, que tú estás con ellos como poderoso gigante, que tú estás ahí para ayudarle, Señor, que aunque padre, madre, hermano, quien sea, esposo, les ha dejado, tú nunca le dejarás. Así como no me has dejado ni me vas a dejar, así tampoco le dejarás a ellos. Padre, yo te doy gracia y te pido que le bendiga de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. Impresionante, señores. Damos gloria a Dios por los siglos de los siglos. Tremendo testimonio. ¡Wow! Pastora, esto vamos a dar continuidad. Nuevamente viene el segundo video. Ahí luego estaremos hablando, ¿verdad? Dándole continuidad cuando los milagros, ya va a contar los milagros que Dios ha hecho en la iglesia, que comenzó con dos sillas y vamos a escuchar cómo fue que Dios fue llevando sonido, sillas, la gente, las actividades. ¿Qué Dios hizo? Dios mío. Porque creemos en un Dios que todo lo puede. Compártete el video. Yo sé que alguien será bendecido. Estuvo con todos ustedes, su amigo y hermano, José Lito Pérez, junto a la pastora. Sobeida Villa. Amén. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Amén. Hoy, mañana. Y siempre. Amén. Y hasta el fin. Chalón. 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 Chalón.